¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comienza el primer Pick 4 de la tarde con más de 70 mil dólares apostados. Ya tenemos un ganador en la primera competencia. Ganó el ejemplar Downtown Untell. Entrando Grand Network. Atención. Segundos apenas. Arrancan los competidores. Retrasa Grand Network. Se quedó en la última colocación. Viene rápidamente por la parte central de la cancha. Escribiente junto al número 6. Chasing the Star. Ahora a tratar de buscar la punta. Ataca por la parte externa. El número 9. Salud & Surf. Al cuarto. Viene apareciendo pegado a la baranda interior. El ejemplo. Raising Out. Hace lo propio. Monono Mojo por el centro. Más atrás aparece Summer Spy. Junto al número 4. Soldas Store. Luego viene apareciendo por la parte central de la cancha. Leroy's Gen. Más atrás se viene quedando Mosca. Junto al número 11. Estayan Cruz. Y se quedó Grand Network. En la última colocación. 23-3. El parcial para los primeros 400 metros. Chasing the Star. Con Sammy Camacho. Está en punta. Dos cuerpos sobre escribiente. Con Jonathan González. Que se queda segundo. Raising Out. Viene a buscar la carrera. Pasa al segundo lugar. Dejó tercero escribiente. En el cuarto. Monono Mojo. En el quinto viene apareciendo Summer Spy. Más atrás trata de meterse en la pelea. Salud & Surf. Junto al número 4. Soldas Store. Luego viene apareciendo por la parte central. Leroy's Gen. Junto al 1. Mosca. Luego viene apareciendo. Estayan Cruz. Junto al 7. Switch. Y se quedó Grand Network. Lejos. En el último lugar. 48-4. El parcial para la media milla. Está en punta. Chasing the Star. Lo va a buscar el tordillo. Raising Out. Está solamente un cuerpo. Escribiente tercero. En el cuarto. Summer Spy. En el quinto. Mejora Saru Sanfer. Hacer lo propio por la parte central. Leroy's Gen. Que esté bien duro. Más atrás se queda Soldas Store. Los demás vienen un poco lejos. Encabezado por el 1. Mosca. Dominando la competencia. Chasing the Star. Allá viene Escribiente por la parte central de la cancha. Buscarlo. Raising Out. También Tercia en la pelea. Hace lo propio Summer Spy. Escribiente en las manos de Jonathan González. Está tomando la punta cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reimpar. 1-13-4. El parcial para los seis furlones. Escribiente en punta. Summer Spy. Se lanza en firme por la parte central de la cancha. Summer Spy. Está tomando el mando de la prueba. Ahora viene volando Mosca junto al ejemplar. Dominando el ejemplar. Summer Spy. Insiste Mosca por dentro. Pero tarde. Ganó el 8. Summer Spy número 8. Segundo Mosca. Tercero. Le doy yo. Y cuarto para Swiss. Quinto para el ejemplar Escribiente.